Astra Montilla, quien es el presidente de Altra, Junior, gracias por recibirnos acá en su oficina. En el día de hoy hubo una rueda de prensa donde un grupo ha llamado a paro por 48 horas. Nos gustaría saber si ustedes como propietarios, como entes de transporte público, apoyarían este paro que es por dos horas. Sí, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los diferentes medios de comunicación al país y al mundo, porque a través de las redes estamos comunicados, pero muy especialmente a la provincia de Altra, gracias. No, mira, nosotros mañana vamos a trabajar normal, el sector de transporte va a trabajar normal, nosotros no estamos apoyando ningún paro, nosotros para ver un día más de trabajo de nosotros, estará todo normal en el día de mañana, nosotros no estamos apoyando ningún paro, entendemos que mañana un día más de labor para nosotros. Por costumbre, el día de la Altra, Junior, APRA baja el precio de los pasajes, nos gustaría saber si en este año también se sigue con la tradición. Mira, muy buenas preguntas, ya están como cada año nosotros, la familia APRA, siempre toma en cuenta lo que son nuestras fiestas patronales de la Virgen de la Altra, gracias. Nosotros desde el 19, 20, 21, 22, algo importante que lo sepa el país, vamos a tener transporte 24 horas. Ustedes saben que mucha gente de diferentes puntos del país aprovecha esta fecha para venir a cumplir promesas o venir también de turistas a nuestra provincia y para esa fecha se llenan todos los hoteles y la mayoría aquí en Higüey. Entonces, tienen la facilidad de poder regresar de nuevo a su destino, porque va de transporte 24 horas y con salida cada 10 minutos y si es necesario, cada 5 minutos. Nosotros mismos vamos a estar al frente de la dirección del despacho de los autobuses, porque son fechas que nosotros siempre coordinamos, días antes, pero nosotros vamos a estar presentes aquí dirigiendo el servicio de transporte. Y también ya con nosotros como agradecimiento también a la Virgen de la Iglesia, devoto, católico, cristiano, también hacemos una reducción del precio del pasaje de 25 pesos con servicio de expreso todas las unidades. Ese día tiene que dar servicio de expreso. También ponemos, incrementamos lo que es nuestra flota de autobuses para no haya ningún inconveniente de tardanza de llegada de los autobuses. Ponemos en servicio la totalidad de nuestros autobuses, de 102 autobuses, ese día a dar servicio desde el 19 hasta el 22. Tanto en todas las rutas estarán operando, tanto la ruta Igüez-Santo Domingo, Igüez-San Pedro y Bávaro-Santo Domingo. Nosotros estaremos pendientes, también le hemos dado instrucciones a los choferes, ya que ese día queremos que manejen con la mayor precaución posible. Ustedes saben que muchas personas se desplazan a nuestra provincia y le hemos dado instrucciones de que manejen con toda la precaución posible en la carretera. También le hemos dado un chequeo general a nuestros autobuses para que estén en condiciones óptimas de trabajo, para que no haya ningún caso en la carretera. Nuestros choferes están todos bien preparados, organizados. Todo el personal, aunque esté libre, tiene que estar en la terminal para suplentar cualquier otro chofer que se vea en la necesidad, que tenga que quedarse en la terminal. Nosotros, como cada año, seguiremos trabajando. También quiero darle una primicia a ustedes. En la próxima semana vamos a poner en operación una nueva flota que nos llegó, que vamos a hacer la exhibición, que tenemos votada para miércoles o jueves, que vamos a hacer la bendición en el parqueo de la Basílica. Ahora mismo vamos a visitar a Monseñor porque queremos que sea él que dé la bendición, que ustedes están invitados al frente de medios de comunicación para que participen con nosotros en la exhibición y en la puesta de operación de esos nuevos autobuses. ¿Cuántos nuevos autobuses pondrá en circulación? Ese día vamos a tener 12 autobuses presentándolos a la población. Como dijimos en días anteriores, que nos llegó una flota de 30 autobuses. Recuerden que presentamos en el mes anterior una cantidad de 10 autobuses. Siguieron llegando en ese transcurso de 2 y de 3 autobuses y ahora nos llegó la flota de 10, que hemos hecho una inversión en menos de 3 meses de 10 millones de dólares. Que gracias a Dios, a la concesionaria, que han confiado en nosotros, que le garantizamos que no le vamos a fallar si Dios quiere. Estamos hablando de una inversión de más de 500 millones de pesos, que no es que lo hemos comprado en casa, como se dice. No han facilitado las concesionarias, tanto dominicanas como internacionales, que para nosotros adquirir esos autobuses, que es un compromiso bastante jugoso. Y más que ustedes saben que el dólar se ha seguido disparando, que así mismo se nos va incrementando la deuda de nosotros. ¿Qué tipo de autobuses son? Son autobuses modernos, de 86 pasajeros, de dos niveles, con área VIP, con cuatro monitores en el segundo nivel, con cuatro neveras, con cinturón, con conectores de USB en todos los asientos, también el portaequipaje de arriba tiene conectores de 110 voltios distribuidos, Wi-Fi, también una computadora que va también a monitorear el chofer y lo va a examinar, tanto monitoreo nacional como internacional desde Brasil, hacer un monitoreo que es como para examinar el chofer si hace un manejo brusco en la carretera. Inmediatamente nosotros vamos a tener la información y vamos a hacer la corrección necesaria inmediatamente. Si quiere reiterar, Junior, como presidente de APRA, mañana que hay una convocatoria a paro, APRA trabajará de manera normal. O sea, que si yo vivo, por ejemplo, en la capital y me quiero ir, tengo mi transporte garantizado. Puede venir aquí a coger bar de servicio, como se dice, normal, desde las dos de la mañana hasta las nueve de la noche, tanto el servicio de transporte como también el departamento de envío. Vamos a estar funcionando normal, nosotros desconocemos ese llamado a paro. ¿Se tomarán una medida de seguridad esta? No, claro, como siempre, nosotros tenemos nuestra seguridad en las terminales, también tendremos el soporte también de la Policía Nacional, si como sea que para cualquier desampresivo puede aprovechar ese momento para hacer una fechoría. Nosotros estamos preparados para eso. Bueno, muchísimas gracias, señor Contrío. Gracias a ustedes, como siempre, a Polo Altaraciano, que estaremos aquí dándole servicio óptimo como se lo merecen.